Las mujeres indígenas y los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe juegan un rol decisivo para la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Los pueblos indígenas ocupan 404 millones de hectáreas en América Latina, lo que supone aproximadamente una quinta parte de la superficie total de la región. Sus territorios contienen alrededor de un tercio de todo el carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe, y el 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo. Desde la FAO estamos comprometidos con apoyar el importante papel que cumplen los pueblos indígenas y en especial las mujeres indígenas para afrontar los desafíos en la acción climática, global y regional, y en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición.